Hola a todos que tal estáis, espero que estéis bien Hoy quiero haceros un vídeo sobre el genio Nikola Tesla Antes de hacer el vídeo quería enseñaros este libro de Tesla y su biografía que he leído algo sobre él Os voy a leer lo que dice aquí en internet de Nikola Tesla que fue un ingeniero serbio eléctrico, inventor de la corriente alterna de la que utilizamos hoy en día los suministros eléctricos y aquí dice en la Wikipedia Nikola Tesla en serbio Sinhan, imperio austriaco, actual Croacia el día 10 de julio de 1856 nació, murió en Nueva York el 6 de enero de 1943 fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalado, estadounidense tiene por sus contribuciones al diseño del sistema moderno de suministro de electricidad de corriente alterna antes era corriente continua, lo de Edison y él descubrió la corriente alterna que oscila en dos fases Tesla que nació y se creó en el imperio austriaco estudió ingeniería y física en la década de 1870 sin obtener un título, no obtuvo el título aunque adquirió experiencia práctica a partir de la década de 1880 trabajando en telefonía en la empresa continental de Edison en la nueva industria de la energía eléctrica en 1864 me vino a Estados Unidos fue un gran ingeniero, inventor uno de los mayores genios que ha asistido infravalorado también fue, no fue comprendido donde adquirió la doble nacionalidad trabajó durante un corto tiempo en Edison Machine Works en Nueva York antes de emprender el camino por su cuenta con la ayuda de sus socios para financiar financiar y comercializar sus ideas Tesla fundó laboratorios y empresas en Nueva York para desarrollar dispositivos eléctricos y mecánicos el motor trifásico, motor asíncrono de corriente alterna lo patentó él con el sistema polifásico licenciados por Winston's House Electric en 1888 le reportaron grandes sumas de dinero y además se convirtieron en la piedra angular del sistema polifásico finalmente comercializado por esta empresa fue un gran ingeniero, un inventor decían que era un genio que estaba mal así de la cabeza por lo que quería hacer pero bueno, yo creo que fue un gran hombre en sus intentos por desarrollar inventos que pudieran patentar y comercializar Tesla realizó experimentos con osciladores generadores mecánicos tubos de descarga eléctrica en las primeras imágenes de rayos X se le atribuyen inventos a Tesla fue muy prolífico en sus inventos también construyó uno de los primeros barcos con control remoto inalámbrico dicen que la radio también la inventó él no Marconi adquirió forma como inventor mostrando en su laboratorio los logos a numerosos personales y patronales adinerados además de sobrevivir por su talento para el espectáculo en conferencias públicas a lo largo de la década 1890 Tesla siguió investigando sobre iluminación inalámbrica y la ilustración y la energía eléctrica quería distribuir electricidad inalámbrica por todo el mundo a través de sus movimientos con energía de alta tensión y alta frecuencia en Nueva York después Tesla experimentó con otras invenciones en la década de 1910 y 1920 con diverso éxito tras gastar la mayor parte de su dinero vivió en varios hoteles de Nueva York en los que dejó facturas sin abonar murió en esa ciudad en enero de 1943 murió solo en un hotel de Nueva York en 1943, el 7 de enero el trabajo de Tesla cayó en un relativo olvido después de su muerte era un hombre adelantado a su época en la que no le entendían sus inventos una mente adelantada la inducción electromagnética en el sistema de integración de las unidades fue nombrada a Tesla en su honor desde esa década de 1994 hay claro resurgimiento del reconocimiento de sus aportaciones a la ciencia fue un grande hoy en día existe la la empresa Tesla de coches eléctricos en honor a él os voy a seguir leyendo lo que hice por aquí bueno, de su biografía y todo eso la compañía donde trabajó Tesla fundó su propia compañía después de trabajó para Edison lo de la guerra de las corrientes eso podéis investigar en internet Tesla fundó su propia compañía la Tesla Electric Light and Manufacturing los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron en su puesto para la compañía pensaban que ese motor no funcionaba el de corriente alterna y antes se utilizaba la corriente continua pero esa daba menos potencia y menos eficacia trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto inventó muchas cosas el motor de inducción sin escobillas alimentación con corriente alterna que presentó en American Institute of Electrical Engineering Conflicto comercial aquí tuvo un conflicto comercial Tesla la demostración de Tesla de su motor de inducción y el posterior otorgamiento a la patente por parte de Westinghouse ambos en 1888 se produjeron en un momento de competencia extrema entre las compañías eléctricas la de Edison que él decía que la corriente continua era mejor que la alterna y al final se mostró que Tesla tenía razón que era la alterna la mejor que es la corriente alterna que es la que utilizamos hoy en día para todos los sistemas eléctricos las tres grandes empresas Westinghouse, Edison y Thomson-Houston intentaban hacer crecer en una economía capitalista de negocios intensivos mientras que financieramente se socavaban unas a otras incluso una compañía de propaganda terminó la guerra de las corrientes con Edison Electric tratando de afirmar que su sistema de corriente continua era mejor y más seguro que su sistema de Tesla al final Tesla tuvo razón porque se ve que la corriente alterna es más efectiva los motores eléctricos y todo eso a mí me parece muy interesante si queréis indagar los inventos que hizo Tesla en Internet la bobina Tesla la inventó también la iluminación inalámbrica sistema polifásico varios inventos hizo pues nada de esto se podría hablar un poco más si os ha gustado el vídeo le das al like y si eso os suscribís gracias, agur